saludos mi gente linda y hermosa de youtube como están espero que estén súper súper bien y sean bienvenidos a este canal con soto blog y a este nuevo vídeo oigan mi gente el vídeo de hoy va ser bien chévere bien interesante porque vamos a hacerle pregunta a la persona sin respuesta entonces vamos a ver cómo esa persona reaccionan a estas preguntas y si es primera vez que está pasando por este canal yo lo invito a que usted se suscriba a este canal que activa la campanita de notificaciones para que le lleguen todos nuestros vídeos y mi gente si te pedí también apoyado con su line vamos a hacer una segunda parte de este vídeo preguntas y respuestas y ahí está aquí lo que me voy a ayudar el día de hoy pero mi gente sin más preámbulo y sin más prólogo comencemos estamos aquí mi gente con un ciudadano que va a contestar la pregunta vamos a ver si él puede pero porque la comida se llama comida si aún no es comida pero porque la comida se llama comida si aún no es comida como la gente lo tiene así como así con la comida que le parece que no está comiendo esa es su respuesta verdad ok nítido gracias mi don nos vemos bueno mi gente estamos aquí con otro ciudadano que me va a contestar la pregunta me dio porque la comida se llama comida si aún no es comida me quilla pira pira mierda cuánto me quilla me quilla me quilla pira me quilla pira me quilla pira bueno yo siempre pienso es comida porque el que no o si es el nombre de verdad debe la comida pues no puede tener los nombres no verdad algo un poquito más alto que se escuche mire porque la comida se llama comida si aún no es comida o sea yo siempre pienso el nombre de la comida es el verdadero el nombre de la comida porque no tiene otro nombre ya y otra pregunta otra pregunta perdón porque todos juntos se escribe separado y separado se escribe todo junto como y separado y separado la comida se dice comida y la comida y se escribe junto y separado nuestro mismo y más o menos pero todo junto se escribe separado verdad y separado se escribe todo junto usted no sabe por qué seguro o sea es el mismo nombre la comida pero yo creo que no escribe separado jajaja 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 uuuh ok ya yo que la dicta duro bueno mi gente ya ustedes vieron que el hombre contesta como él podía ya ustedes saben nos vemos ahora mismo con otra jajaja 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 bueno mi gente aquí estamos con un ciudadano que va a contestar la pregunta que yo lo voy a hacer ahora y don por qué la comida se llama comida si aún no es comida ¿Por qué la comida se llama comida? Si aún no es comida Bueno No sé Porque Porque los alimentos Antes de prepararlos Ya es comida Si, porque como si usted no se la ha comido Pero se va a comer Si, pero porque se llama comida No comprende ahí Estamos aquí mi gente Con un ciudadano que va a contestar Una pregunta simple Hermano, usted sabe que nosotros tenemos piel, la verdad Y los animales tenemos Y los animales tienen pata Entonces, ¿por qué cuando nosotros damos Una patada Se llama patada Y no se llama piernada Bueno, yo estuve leyendo En un diccionario Etimológico Ajá Y pude leer que pierna Viene de jamón O sea, de cerdo Y pata Se refería como a silla Y cosas así Entonces todo eso Lo vienen figurando como El parecido Pero eso no tiene Como una palabra específica Ok Todo es lo que figure Lo que te parezca Según yo Pude leer Eso es así Pero es como tú dices Se debería decir piernada Así mismo es Otra pregunta simple ¿Por qué cuando nosotros vamos a orinar No defecamos, verdad? Y cuando defecamos Orinamos Dímelo, dímelo ¿Por qué nosotros cuando vamos a orinar No defecamos, verdad? Entonces cuando defecamos Orinamos ¿Por qué? Cuando vamos a orinar No defecamos Ajá Y cuando defecamos Orinamos Obligatorio ¿Por qué? Es un bobo Pero Deben más o menos Entender Mire, gallo Yo no entiendo Ese sistema Es una pregunta Sin respuesta Bueno Yo Te trajo Sí, sí No te la puedo decir Me imagino Pero no No tengo la palabra Especial Pero mi gente Ya ustedes vieron El hombre Contestado El hombre bien inteligente Pero la segunda No pudo Así que mi gente Ustedes saben Nos vemos ahora mismo Cuando estemos Con otra persona Pero ustedes saben ¿Me vas a enseñar A manejar el carro? A ver, ven Ven acá Ponte aquí atrás Que es uno ahorita Para que aprendas Malinar Ponte ahí Tienes que hacer Todo lo que yo te digo Y como tienes que hacer Todo A ver Empate Ya Embraga Mete primera Y sale lentamente Oigan Estamos aquí Estamos aquí Con un grupo joven Miren Inteligente Que me van a contestar La pregunta Simple Para mío ¿Por qué cuando nosotros Orinamos No defecamos? Y cuando defecamos Orinamos Yo no sé Mi loco Eso es una vaina rara De verdad Porque cuando tú meas Tú no cagas Y cuando tú cagas Tú meas Yo inicio a comer Después de eso Pero ven otra Otra ¿Por qué la comida Se llama comida Si aún no es comida? Diablo No, mi loco Oumite esa Dale, ven Dale, dale Oye, con tu querer Oye, este Tienes que saber Porque este es fácil ¿Por qué? Por el chapa ¿Por qué andaba corriendo? ¿Por qué Todos juntos Se escriben separados Y separados Se escriben todos juntos? Bueno, mi hermano Porque todo Ese año no me la sé Esa es de buena ¿Cómo es? No, por eso Es una vaina que tú Me estás diciendo Muy bien Relado Está bien Los animales tienen patas ¿Verdad? Sí Y los patas tienen peras Bueno, como es ¿Qué? ¿Qué dices? Uno le mete como sea Uno que parte la cabeza Por la mitad Tú sabes Aquí, mira Me apoya a Sotoblob Aquí le des Pila de like Te suscriba al canal Y te ¿De dónde tú eres? De Venezuela Venezurano Yo soy un ejemplo De superación Aquí La crema que yo uso Mira, no la usa todo el mundo Yo quiero más blanco A mi familia Ya tú sabes Para que tengan una idea Corta eso ¿Por eso lo dijo ya? ¿Eh? ¿Qué se lo dice a quién? Él me copia a mí ¿A mí? Él copia a mí Está mal Está mal Dime Él copia a mí Lo sube Para buscar cámara con lo mío Para buscar view View ¿Qué es view conmigo? Dale la pregunta Hazme un preguntito ahí De eso clásico que tú haces ¿Cómo? ¿Cómo es? Un preguntito de eso clásico que tú haces A mí ahí ¿Para yo voy a mirar el asistema? Eso va a pagar un millón de dios Dale, dale Espérate que lo tengo para la pregunta Ah, pues tú no vas allá ahora ¿Por qué yo soy prieto? ¿Por qué yo soy negro? ¿Por qué yo soy negro? Y tienes que ir blanco Yo soy negro pero no pendeja Venezorano, ¿qué pasa si un objeto imparable Choca con un inmovible? Mierda loca, tú pones esto difícil a mí Si uno choca, ¿con qué? ¿Con qué tal? Imparable, con un inmovible Oh, oh No se va a mover ninguno de los dos Porque hay un inmovible Y hay un imparable No sepa, no va a choca nunca Porque no va a mover A mí tú no vas a tripear ¿Qué quiero? Yo soy negro Pero no pendeja Mi gente, ahora la gente va a improvisar Porque la gente son todos Los que esa gente se enquite Se parte en haitiano Toda la vaina Va a improvisar un chingo Con todos los brujos encima Dale, dale Sin mala palabra Sin mala palabra, mi hermano Le voy a entrar Porque tú sabes que yo sí me tripeo Mi hermanito, mira el pedredo Ustedes son feos ¿Cuál lo hacemos demente? Y a este que le faltan como 40 dientes ¿Cuál? Lo hacemos sencillo Yo soy del Gualet Y también soy del Gapotillo Estamos en San Pedro Tú sabes que lo que hay Y este tiene todos los dientes hierro Lo hacemos bacano Tírele tú ahora Que tú eres más bacano Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Compártanlo Suscríbanse Y denle like Te vieron Hubo muchísimo contenido Pregunta Lo menor Improvisando Haciendo cuentos Pero yo te sabes mi gente Nos vemos en el siguiente Si te crees el celulador En un próximo video Comparte este video Usted será celulador Pero mi gente Nos vemos en el siguiente Con su otro vlog Cheo 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 Meo Chau 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 Chau